El Banco Central Europeo cumple con lo esperado y continúa el dinero gratis en la Eurozona con los tipos de referencia en el 0%. Los de facilidad de depósito, claves para el negocio bancario, continúan en el menos 0,4%. Ambos niveles se instalaron el 10 de marzo y no se han tocado desde entonces. Asimismo, el programa de compra de activos continuará en los niveles actuales de los 80.000 millones de euros mensuales al menos hasta marzo y más allá, si fuera necesario, ha asegurado Draghi para reivindicar el mandato del Banco Central de conseguir acercar la inflación hacia los niveles del 2% a medio plazo. El presidente de la Autoridad Monetaria ha realizado su habitual reivindicación de la efectividad de las políticas monetarias llevadas a cabo en los últimos dos años y ha pedido más a los políticos de la Eurozona, tanto en política fiscal como reformas estructurales. Asimismo, ha citado a los inversores para la reunión de diciembre, que ha reconocido que será clave para el futuro de la política monetaria, ya que entonces los miembros del Consejo de Gobierno tendrán más datos para iniciar este debate. Mientras, eso sí, no se ha discutido la posibilidad del tapering, es decir, como había especulado el mercado, reducir antes de tiempo el programa de compra de activos, sobre el que defiende que no han tenido problemas con el universo disponible de bonos para comprar. Así, todo queda pendiente para la próxima reunión de Diciembre, que contaremos aquí, puntualmente en bolsamania.com